Hola mis cuervitos, otra vez salgo con las velas porque el tema lo amerita. En Nueva York hay una isla que se llama la Isla de los Muertos. Manhattan es el lugar que más ha sido golpeado por la pandemia que nos acosa. La Isla Hurt, que es su nombre original, o la Ciudad de los Muertos. Hoy por hoy ha sido el lugar que se ha convertido en el cementerio improvisado más grande del mundo para todas las personas fallecidas por el COVID-19. Es una isla que nadie tiene acceso, pero hoy con el trono se ha podido delucidar las actividades de dicha isla. ¿Cuáles son las políticas para que Nueva York sea el lugar más elegido para esta afección? Se dice, se cuenta que estaba programado para que este lugar fuera el más afectado del planeta. 800 personas fallecidas en un solo día y no hay forma de poner freno en ello. Cifras desorbitantes. La crisis sanitaria es tremenda, dice el presidente de la Asociación de los Cementerios de Nueva York. La mayoría de los cementerios que tenemos acá no cuentan con un lugar de refrigeración para una pandemia, para depositorio de los cadáveres. Hay que tener un dato muy en cuenta. Nueva York es una de las ciudades más pobladas del mundo. Unos 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado y en su mayoría se mueve por el transporte público. Un excelente medio de transporte como es el metro y que ha sido el mayor foco de infección. Nueve millones de personas diariamente transitan por el lugar. A nivel político actuaron tardemente sobre este problema de salud. Nueva York es un laboratorio de gérmenes completamente fuera de control. La isla Hart, isla de los muertos ahora, tiene su historia o leyenda, mis cuervitos. La isla Hart tiene un kilómetro con 600 metros de largo, con 400 metros la parte más ancha. Es un lugar prohibido para visitar, debido a que bajo sus entrañas se encuentran más de un millón de muertos, siendo el cementerio más grande del mundo. Esta isla, antes de ser un camposanto prohibido, fue comprada por USA en 1868. Primero fue un campo para prisioneros durante la guerra civil. Después se convirtió en un tipo de hospital, entre comillas, para cuidar enfermos de la epidemia de la fiebre amarilla. Más tarde fue un hospital psiquiátrico para mujeres. Luego se transformó en un sanatorio para enfermos de tuberculosis. Después un reformatorio para jóvenes. Fue una base de misiles durante la Guerra Fría. Hoy por hoy, la isla alberga los cuerpos de los pobres, los desconocidos, los latinos, esos que nadie reclama, niños o bebés que han nacido muertos. Aquí no hay ceremonias ni lutos. Eso sí, el único que ha tenido el privilegio de ser enterrado solo fue el primer niño que murió de SIDA en la ciudad de New York. La isla de los muertos es uno de los misterios más escalofriantes que ha salido a la luz pública, dejando muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué se convirtió en un cementerio? ¿Por qué nadie puede visitarla? Lo único que sabemos es que la última morada de los que lucharon contra el coronavirus es esta. Yo me pregunto, ¿cuál será la terrorífica vibra de este lugar? ¿Por qué no se convirtió en un cementerio? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.